Se acabó Mi amor lo mataste Se acabó No quiero escucharte Ya me agotan las mismas mentiras Que diario repite Me empurece, me enloquece Es mejor evitar que después lamentar Lo que pueda pasar Se acabó Me tienes cansada Se acabó Estoy destrozada Si algún día tú me ves por esos lugares Donde yo frecuento Ni me mire Ni me hable Ni comente con nadie Te temí Pues te puede pesar De vuelta De la vida Jamás Yo quise así Te di Y todo lo bueno Lo malo Lo escondí Y tú Y tú Me mentiste a mí Y solo Me diste engaño Mentira Maldad Maldad Falsedad Se acabó Mi amor Mi amor está muerto Mi amor está muerto No merece la pena No merece la pena No merece la pena Te juro Te juro por Dios Y solo Me diste engaño Me diste engaño Mentira Maldad Falsedad Se acabó 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 Tengo